Bueno chavos, aquí ya estamos, vamos para el regreso La derecha con dirección a Don White Way A continuación, gira a la izquierda con dirección a Shoemaker Avenue Nosotros todos los abandones, donde quiera que se encuentren Pues andamos por acá, este, del lado de Los Ángeles Es bueno, de Los Ángeles, para el lado de, de Norwalk Norwalk, como se llama, de All Gardens, como se llama No, Norwalk es de Don Flowers De este lado, pero bueno, vamos por aquí checándola Con la bandota, y bueno, pues nos agarró la lluvia Chavos, saludos a toda la bandota, donde quiera que se encuentren A la gente de todas partes del mundo terrestre Pues aquí tenemos el GPS, porque si no nos extraviamos Para andar checando el dato ¿Verdad sobrino? Luego la voz Solos a la banda, sobrino Con patado la bandota Quedamos a la derecha Quedamos a 100 Bueno, pues en Pepe Tenemos que Seguir echándole ganas a sobrino Y luego Esta yo no para para nada No que seguirla ¡Bravo! La banda, sobrino La banda, sobrino La banda, sobrino La banda, sobrino Saludos para toda la bandota Aquí hoy, este martes Ya como ven, aquí tenemos una bocinita Preparándola para el show Saludos para la bandera, donde quiera que se encuentren Feliz día hoy, este martes Ayer íbamos a hacer el video, pero la neta que hemos estado ocupadones Y bueno, pues este, el tiempo nos gana, ¿verdad? Antes que nada, gracias a Dios por un día más Porque hoy sí, de verdad, que caray, no es triste y lamentable Toda la situación que se está dando No solamente en Estados Unidos, en México, sino en todo el mundo Pues ahora sí que mis mejores deseos a toda la bandota A todos los grandes amigos que estén pasando un momento duro Que les agradezco que se han tomado el tiempo De escribirme y decir lo que están pasando Y es bien triste, de verdad A veces no encontraron quizá una palabra con la cual puedas levantar el ánimo Porque en esos momentos, híjole, de veras que es algo muy, muy cañón Saludos a toda la bandota, ya se la saben, como siempre Pincho sobrino, Yonabel Pérez, como siempre, aquí echándole ganas Saludos a la banda Saludos para todos Saludos para todos, porque yo no sé qué le da a este güey Le da como un ataque, para todos, todos Y ahí se queda, ya no saben ni qué decir Pero bueno, pues ahí está, canalito, ya se la saben Hoy cotorreando Hemos andado pues echándole garra Ahí vamos a subir video desde la semana pasada Pero por una u otra razón Este, no nos ha dado el tiempo suficiente Como para hacer un video Ya que, si hacemos un clip así de volada Nada más hablando nosotros Bueno, pues se hace rápido Pero, en verdad que hay tantas cosas que Yo no me doy el tiempo de andar trayendo ahí cámaras Para todo lo que hago Porque, para mí el tiempo, híjole, es oro La vida, estamos cada día más La gente que ya vamos pasando el tostón Ya estás como que contando los días Está más cañón Entonces tenemos que aprovechar nuestro tiempo Porque, al final de cuentas, es lo único que tenemos Y es lo más valioso Que eso equivale a nuestra propia vida, amigos Así que, carnalitos, quiero saludar a toda la bandota Que siempre ha estado en Tabasso, ¿verdad? Para los grandes amigos que siempre nos han apoyado Que siempre han estado ahí con nosotros Muchísimas gracias Moisés Sanguiano, Poyosky Production Jorge Nava, para Silic Bell Para Arthur Luna Para el buen Kiki Foracero Mi compadre Alex Skur Dice Don Abel Ahora, ahorita te corremos No había visto tampoco los textos Mi buen Alex Skur DJ Ahorita te decimos que el transa te contesto Pero bueno, fácil Simplemente Lo que pasa que me ayudan los chavos En ocasiones cuando tienen chamba Perdón, cuando no tienen chamba Me hacen el parote con las aplicaciones En el internet Entonces, yo no sé mucho de tecnología Mi buen Alex Pero pregunto a los chamacos, ¿no? Y a ver qué me dicen Romo Rodríguez, muchísimas gracias Unido Cabana Y mi compadre, muchísimas gracias Profe Dance Toda la bandota hasta Kentucky Ya se la saben Para Jaime Navarro Para los buenos amigos De Uriel Miranda Rivera Para Donny de Esma Armando Morales El gran señorón Ingeniero de audio Para Hugo Virana Muchísimas gracias La voz Becerril Y toda la bandota De su nuevo escenario Ya se la saben Para Borre Kun Hablando referente Al buen Armando Al buen Armándaro Este, el día que estuvimos Haciendo la prueba Doy un agradecimiento especial Chavos Estuvo de pocas pulgas Por eso me junto con los grandes Y por qué no hicimos la invitación Al aire libre Por qué no hicimos una invitación abierta Para que la banda llegara Bueno, porque es sencilla la cuestión La gente que ya sigue el canal Saben que he hecho con nosotros No, lo que pasa Que el dueño del lugar El dueño del salón Obviamente No nos permitió ¿Verdad? No nos autorizó Más que de 8 a 10 personas Y eso agradezco ¿Por qué? Básicamente Él quería ver que transa Porque ya lo dije En el video anterior Eso equivale a mucha responsabilidad ¿No? Ellos como dueños De ese tipo de locales O de ese tipo de discotecas Nightclubs Entonces Tienen mucha responsabilidad Sobre su Ahora sí que sobre sus hombros Porque cualquier accidente Va a caer sobre ellos ¿No? Entonces como dicen ellos Hay que tener seguridad Apropiada Hay que tener la seguranza Apropiada Y obviamente el permiso De la ciudad ¿Sale? Pero bueno Ahí estaremos viendo Que transa A ver si hay chanza Para Hugo Miranda Y toda la bandota Para Ariel G Para Mario Gómez Gracias Mario También por todo Para Otote Para Eric Lowe Muchísimas gracias Para Vicente Saldívar Para Gregorio Hernández Toda la bandota Tlaxcalaita la bella Sonido JG Sonido Joker Y toda la bandera Para mis grandes amigos De ya Tlaxcalaita la bella También para sonido Danger Como de que no Para los grandes amigos Que nos acompañan Siempre desea Rojo Y toda su familia Bendiciones Remigio Cortés Que transa Mi buen Remigio Para Arturo García Para Carlos Ramírez Sonido Carivalí Y toda la bandota Que siempre nos miran Allí en la ciudad de México Para Loco Acosta Veintitrés También para sonido Chester Y toda la bandota Que siempre nace En el parota Allí en Tlaxcalaita De estar ahí El señor Manuel Parra Que siempre nos andan Checando También para Ángel Salinas Para los grandes amigos Es excelente Hace un pequeño quemón Con el tres sesenta Ángel Salinas Gracias mi buen Ángel Salinas Pues ahí echándole ganas Ya te la sabes ¿No? Para los grandes amigos De Sonido Sabor Alguien Para todos los grandes Una vez Soy chingoso Muchas gracias Mi Sonido Sabor Latino Para Christopher Cruz Toda la bandera Sonido MDB No puede faltar El buen Rul Así toda la bandera Walter Álvarez La gente de Medellín Colombia Sonido Hechicero Muchísimas gracias Para LUTR Toda la bandota Para los grandes amigos Que siempre nos hacen El favor de estar ahí Al centavazo Con el Abel Pérez Gracias 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 Para Juan Hasta Nebraska Los grandes amigos Que siempre están ahí Al centavazo Para Luis Hasta Las Vegas Para la gente de Polita La Bella Para el Paco Calirrumba Ya se la saben Gracias Paco Por siempre estar ahí Sonido La Fiebra Sonido Robo Sonido Son3 Mi compadre Para el Diabriño Para el Diabriño Que siempre está En Tablazo Para Sonido La Mancha Para los grandes amigos Allá Sonido Producciones y publicidades JC Para el Cheo Toda la bandota Para los grandes amigos De Argentina Jeremy Un saludo especial Este Cuídate mucho Bendiciones Mi buen Jeremy Gracias por estar en contacto Con el Abel Pérez Jesús Macías Para Gabriel La gente que siempre nos mira Nada más y nada menos Desde El Salvador Para los grandes amigos De Panchito Dice ahí que Bueno Francisco ¿Verdad? La gente que siempre nos mira La gente chapina Muchas gracias Para los grandes amigos Que nos miran allá Nada más y nada menos Síguese nada más De Xtapaluca Para los grandes amigos Que nos miran acá Desde Cuba Como es Cristian Cristian Deri Algo así Cristian Órale Para los grandes amigos De Cuba Sonido DJ y Gato Y toda la bandota Para los grandes amigos De Poyoski Produce Si nos le han subido A la cebra Todos los grandes amigos Del filo La bandota De los osos Ya se la saben Para el Rula Solamente Y toda la banda La gente de Panamá La gente que siempre nos mira De Argentina Los grandes amigos Que nos miran En el mundo terrestre Gracias amigos Páselo bonito Feliz Martes Bueno pues amigos Vamos a hablar un poquito De esta vocita De la famosísima JBL ¿Verdad? Ya productos muy reconocidos A nivel mundial Productos muy buenos Pero también Con los precios También muy sabrosos Este es la El modelo 2258 ¿Verdad? Es una bocina Para subsónicos Para Obviamente Para graves Que por cierto Muy buen material Ya Como pueden observar Lo que caracteriza Bueno a JBL Que ha empezado Ya tiene algunos años Que empezó A evolucionar también Con lo que es En el vinium ¿Verdad? Este material Ya que Ya no pesa nada Y por lo que Ya hicieron esto ¿No? Con un acabado Para llevar un enfriamiento Mucho mejor Todavía Aún más Enfriamiento Para lo que viene Siendo la bobina Entonces Esta bocina Algo interesante Que viene con un acabado En negro Ya que las otras También están en neodinium Viene con Lo que caracteriza JBL ¿No? En gris Pero esta ya viene Solamente En este acabado En este terminado Muy bonita Por cierto Muy lujosa Y otra cosa interesante Que realmente Me llamó la atención De esta bocina Este Que solamente Nos está pesando Once libritas O sea Esto es nada ¿Verdad? Ahí no pesa absolutamente Once libritas De verdad nada Y bueno Como podemos observar Acá En esta bocina Trae las terminales En la parte de arriba Como cualquier otra bocina Que viene siendo normal Las otras bocinas Que vienen siendo También de neodinium Traen las terminales En la parte de acá atrás ¿Verdad? Pero Ahí les vamos a mostrar Algunas otras Esta bocina Viene Con una bobina Doble En tubo ¿Verdad? O doble bobina A tres pulgadas Este A ocho Oms Es así como viene Ya esta bocinita Nos está entregando Por lo que nos indican Ochocientos watts RMS Eso nos marca En especificaciones Realmente Sería cuestión De ponerla a chambear Que ochocientos Viene siendo Como más o menos Como tipo La cuarenta y dos Que es la que vendría A cubrir La bocina JV de la cuarenta y dos Que daba una potencia Muy sabrosa Con la diferencia De que esa bocina En aquellos años Era un terminado En magneto De ferrita Ahorita Bueno pues ya Toda la tecnología Está avanzando tanto Que bueno Al ratito ya Bueno ya no nos extraño Porque ya desde cuando Vimos que las bocinas Lo que yo no conocía También las echaron A trabajar Sin necesidad De magnetos Sino que a través De la misma electricidad Con los motores Bueno pues es lo que Nosotros hemos ido Ahí aprendiendo A través del tiempo Esta bocina Este nos alcanza Frecuencias Hasta treinta Hasta treinta Baja hasta treinta Parece que es lo que Nos estaba indicando Ahí O sea que Si es un subsónico Muy bueno Pues creo yo Que ya que las echamos A trabajar Vamos a ponerlas A chambear Y vamos a ver Que tal Como nos suena Interesante esta bocina La veintidós Cincuenta y ocho Búsquela usted Su precio Depende de Depende de los Depende de donde Usted la compre Pero nos han indicado Que esta desde Setecientos dolares Hasta Quinientos Seiscientos Cuatrocientos Depende de donde La consiga Ese es el valor Que va Este Y obviamente Si lo encuentra Aftermarket O ya por Este Algunas otras Como se dice Estas cuestiones De De aplicaciones En internet Bueno pues ya es otro show Pero obviamente Lo que es original Si Si esta en un En un buen barito No esta en un buen En un buen billete Pero bueno Ahí esta canalitos Que Saludos a toda la bandota Pues gracias a toda la bandota De verdad Me da mucho gusto Este Y andaba Andaba este Como se dice Bien tapado Porque Ay disculpe La peinada No Porque Bien jodido Lo que pasa Que También el sobrino Anda bien pelonzote Pero lo que pasa Que como ha estado frio Obviamente Hay que taparlos Porque para que le buscamos Tres pies al gato Como dice Bueno la cuestión es esa Pero bueno Ahí están mis amigos Gracias toda la bandota Por estarnos haciendo El problema de acompañarlos Y nuevamente Estaremos ahí En pláticas más adelante Para Bueno obviamente Hemos sido invitados A ir a ver algunos sonidos Hemos sido invitados Para ir ya a algunos eventos Pero aún No estoy saliendo Todavía así Como en planes masivos Aquí en Estados Unidos Ya De hecho ya hay mucha gente Que ya se ha inyectado Mucha mucha gente Ya se ha inyectado Adiós gracias Y de alguna manera ¿Verdad? Y este Bueno pues esperemos Que ya todo vuelva A su normalidad Muy pronto Gracias a toda la bandota Que siempre ha estado Al centavazo Que nos está preguntando ¿Y qué tránsito me ve? ¿Cómo estás? Hemos estado súper ocupados Adiós gracias A toda la bandota Que siempre hace el favor De acompañarnos Acuérdense que tenemos ahí Este Los cajones de la JBL ¿No se rinó? Los dieciochos Que se terminaron Los cajones dieciochos Tenemos el El set Siete veintisiete veinticinco También de la JBL En medios Si alguien está interesado Pues pueden echarnos una llamada Nueve cero nueve tres Ochenta veinticinco Cincuenta y tres Y bueno pues sin más ni menos A darle galleta Feliz y bendecido Inicio de semana Aún siendo martes Échale garra Ahí estaremos pasando Las travesuras De la Belpérez Y toda la banda Gracias Pásala bonito Feliz que Martes Feliz día Bueno mi chavo Ya como ven que Este comprecito No 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 la pudo No la pudo para nada No la levantó No levanta nada Y pues Le ganamos otro De veinte galones Mis chavos Tenemos que ir por uno Más grande Obviamente Nada más lo que Aquí yo lo ocupo Definitivamente para todo ¿Verdad? El compresor se requiere Para todo Hay que Siempre estarlo utilizando Yo lo utilizo mucho Para las bucinas Lo utilizo para todo Entonces Este Pues ya Decidimos Dije Pues siempre Hemos tenido Pues compresores Algo pequeños Ya que no se Debe Tanto Tanto Este Aire Pero obviamente Que también Lo ocupamos Para pintar Y todo Y es por ello Que bueno Se lo cargó El payaso Pero bueno Chavos Aquí estamos Vamos a seguir Echándole ganitas Y vamos a estrenar El compresor El grado El compresor Y este Vamos a checar Que onda Como está Y bueno Pues esto es toda la bandera Continuamos con todos ustedes Ahí Comentándoles Que show Que pasó En el evento Como nos fue Que nos dijo el ingeniero Que nos dicen los amigos Compañeros de trabajo Para todos y cada uno De ustedes Sale Pásalo ahorita Feliz que Lunes Feliz lunes Inicio de semana Hoy Acá con el sobrino Cheque usted el dato Papá Y bueno Pues a ver si A ver si le agarramos La onda Para Para poderlo chambear ¿Verdad? Pásala Padrota amigo Amiga Y bueno Aquí con el Avel Pérez Y las travesuras De toda la bandota Ahí está Con esa De no haber